Sentido por el desaire que le hicieron los porteños vuelve de arriba el caudillo asalta a pueblo del cielo y dolido piensa en su ipad y gacha y de ese bravo comienzo y en las cargas infernales de tu pisa y nazareno ay, ay, la mala memoria ay, sangre de Eduardo Gauna pregúntenle a los dos lo que sucedió en su ipad chau galope del desengaño pero ellos vuelven contentos porque arriba se codearon con la gloria y con el fuego maldicias para la patria y asombro de los salteños lo que escribieron sus lanzas lo borraron los porteños ay, ay, la mala memoria ay, la mala memoria ay, la mala memoria ay, sangre de Eduardo Gauna pregúntenle a los godos lo que sucedió en su ipad ay, la mala memoria 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 ay, la mala memoria